Vamos a leer la Palabra de Dios, Mateo 24 Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24 Vamos a leer desde el versículo 1, dice la Palabra de Dios Mateo 24, 1, si lo encuentras, está de pie, gracias Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derivada Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a orar, Padre Le ruego que usted nos dé sabiduría y discernimiento, mi Dios Para poder explicar Para poder, Señor, ayudar a tu pueblo A entender, mi Dios, tu Palabra, bendice Señor Y ayúdame a mí, Señor, con tu Espíritu Santo En el nombre bendito de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse, hermanos Pueden sentarse Uno de los reproches que tuvo Jesús para los judíos y los fariseos Es que ellos decían, oh mira, el cielo tiene arregoles El cielo está nublado El viento se siente fresco Ellos decían, va a llover Va a estar soleado Podían distinguir el tiempo, el clima Pero no podían distinguir el tiempo en que estaban viviendo Y hermano Los discípulos de Jesús Le preguntaban Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús, hermano Les aclaró en su mente Que las cosas de este mundo son perecederas ¿Sabe usted, hermano, que el templo de Herodes Estaba lleno de oro, plata, diamante, rubíes, piedras preciosas? Era un Y el templo de Salomón, hermano, también Desde lo lejos se veía como brillaba Estaba recubierto de oro Y dice aquí, hermano, en el capítulo 24 Versículo 1 Cuando Jesús salió del templo Y se iba, se acercaron a sus discípulos Para mostrarle, ¿qué, hermano? Los edificios del templo Respondiendo a él, le dijo ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no Quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada Ahora, ¿con qué se estaban apantallando? ¿Con qué se estaban los discípulos admirando? ¿O de qué se admiraban? ¿De qué se sorprendían ellos? Mira, Señor Estos edificios llenos de oro Estos edificios también construidos Y Jesús le dijo Todo esto que miras Va a ser destruido Hermano, Dios nos enseña en su palabra Que nosotros pongamos nuestra mira No en las cosas de la tierra Las cosas de la tierra Son perecederas, hermano Sino las cosas eternas Amén Dice versículo Versículo 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron a parte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Dice ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo Ellos preguntaban Señor Por favor Cuéntanos Dinos Tú que lo sabes todo Tú que eres el Mesías ¿Cuándo va a ser El fin del mundo? Señor Por favor Dinos ¿Qué señal habrá De tu venida? Entonces Para que el mundo sea destruido Primero tiene que venir Cristo Amén, hermanos Por eso le preguntaban ¿Cuándo? Dicen ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida ¿Y qué más? Del fin del siglo Entonces Para que venga el fin del siglo Que ayer el pastor Muy sabiamente aclaraba Que no estaba hablando de 100 años Sino estaba hablando del mundo Como lo conocemos Del sistema del mundo ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo El fin del mundo Y la venida de Cristo Son dos hechos Totalmente relacionados Cristo viene Cristo Llama a su pueblo Su iglesia Nos lleva con él Y después Comienza una tribulación Siete años Tres años y medio De paz Tres años y medio De guerra Destrucción total De esta tierra Después viene Cristo Reina mil años Y finalmente la última guerra Donde va a ser la tierra Destruida para siempre Hermano Porque la Biblia dice Que la tierra Va a ser destruida Los elementos Los elementos De la tierra Y todo Hermano Va a ser Destruido No va a quedar Nada 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 Hermano Yo sé que Este Hay religiones Y hay sectas Que dicen que Que va a quedar Pero no hermano Mire por favor Ahí en segunda de Pedro Capítulo 3 Segunda de Pedro Capítulo 3 Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Estamos ahí hermanos Dice la palabra de Dios El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Posean al Arrepentimiento Entonces ¿Por qué Dios No ha venido hermanos? Porque Dios Ha tardado un día más Pues para que nos Arrepitamos Amén Nos da tiempo Para arrepentir El pastor Ya enseñaba Hermano Que Dios Le da tiempo A las personas Para arrepentirse Entonces Este Dios da tiempo Hermano A las personas Para que nos Arrepitamos Y Y dice la palabra De Dios Por eso No ha destruido El mundo Porque tú tienes Amigos Y familiares Que han sido Necios Y no quieren Escuchar El evangelio No quieren Arrodillarse A Cristo No quieren ser Salvos Y sabes que Si viene Cristo Dios va a ir al infierno Y por amor A ellos Y a nosotros Hermanos A ver A ver Cuando despertamos Para ganar almas Como debemos Y que bendición Por la iglesia Hermanos Tuvimos Cientos de salvos En el club Bíblico Amén Gloria a Dios Por la iglesia Ayer había un grupo Grande de hermanos Para ganar almas Gloria a Dios Así se hace Amén Si Dios quiere Noviembre Hermanos Vamos a tener Una campaña Evangelística Hermanos Esta iglesia Debe cumplir La gran comisión Pero hermanos Si alguien todavía No gana almas Dios le está dando La oportunidad De que gane Una persona Para Cristo Amén hermanos Hermanos Dice ahí Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Pero el día Del Señor Que dice Si estamos ahí Segunda de Pedro 3 10 Pero el día Del Señor Que Vendrá Como ladrón En la noche En el cual Los cielos Pasarán Con gran destruendo Y los elementos Ardiendo Serán Que Y la tierra Y las obras Que en ella Hay serán Quemadas Entonces Todo lo que existe Aquí en la tierra Va a ser destruido Hermano Versículo 11 Puesto que Todas Estas cosas Han de ser ¿Qué? Desechas ¿Cómo No debéis Vosotros Andar en Santa Y piadosa Manera De vivir? Dice Mira Todo va a ser Destruido Si todo va a ser Destruido Si todo va a ser Quemado ¿Por qué no te Arrepientes? ¿Por qué no te Santificas? Versículo 12 Esperando Y apresurándoos Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encentiéndose Serán Desechos Los cielos Van a ser Desechos También Imagínate Hermano Que terrible Una goma Nuclear Es un dulce A comparación De lo que Dios Va a hacer Cuando destruya El mundo Va a ser Algo Hermano No me lo puedo Imaginar Cuando Dios Queme Todo el universo Todos los planetas Exploten Y las galaxias No hermano Va a ser Increíble Y la tierra Va a ser Totalmente Destruida Versículo 12 Esperando Y apresurándonos Para la venida Del día de Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán Desechos Y los elementos Siendo quemados ¿Qué? Todos Múscula el 13 Pero nosotros Esperamos Según sus promesas ¿Qué? Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Amén Nosotros vamos a estar En un cielo nuevo Y una tierra nueva Amén Entonces hermano Si llega Una ahí A su casa Una persona Con revistas Ahí La atalaya El despertar Y le dice Usted va a vivir Para siempre En la tierra Eso que dicen Es de la Biblia Hermano No ¿Qué dice la Biblia En la tierra? Será deshecha Va a ser destruida Ellos sacan Un salmo Sacan ahí Algunas Pero son falsas Doctrinas Sacan un texto Fuera de contexto La Biblia Claramente dice Primera de Pedro Segunda de Pedro Apocalipsis Y dice que Todo va a ser destruido Pero gloria a Dios Va a haber un cielo nuevo Y una Tierra nueva Totalmente nueva Hermanos Para nosotros Amén Vamos a ver A metodo 24 Entonces ¿Cuáles son las señales Hermanos? ¿Cuáles son las señales De que Cristo viene? Dice la palabra De Dios Versículo 5 Versículo 4 Respondiendo Jesús le dijo Mirad Que nadie Os engaña Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos ¿Qué dicen? Engañarán Hermano Está lleno De engañadores El mundo Y voy a Tener que decirlo Pero está lleno De engañadores El mundo Cristiano Está lleno De engañadores Gente Hermano Que vende El evangelio Ahí están Los de paredes Sufrir Que te dicen Que te venden El manto Sagrado Que te venden Una astilla De la cruz De cruz De Cristo Hermano Yo estaba En un hotel En San Leandro Hermano Y prendí la televisión Pecado ¿Verdad? El pastor De televisión Perdón Y ahí salieron Los de paredes Sufrir Vendiendo un jabón Para limpiar Los pecados Hermano Lo más triste Es que la gente Los compra ¿Verdad que sí? Y Dios Promete Hermanos Su palabra Que iban a venir Falsos maestros Falsos profetas Un hombre Llamado José de Jesús Miranda Decía Que era el Cristo Hay otro hombre En Rusia Que anda ahí Entre la gente Hermano Dice que es Cristo Hay otro en Estados Unidos Así se deja la barba Y todo Y la gente Lo sigue hermano Muchos Creen en ellos Hay dos mujeres Ahora Una puertoliqueña Que dice Que es Dios Que es Cristo Y hay una Que es coreana Creo también Que dice Que es Dios Y el problema Se escucha ridículo Pero el problema Es que muchos Lo siguen Multitudes Siguen esos engaños Dice el capítulo 24 Versículo 5 Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Dios Y a muchos Engañarán Todos juntos Y a muchos Engañarán Engañarán Miren hermano Cuando ustedes Cuida las cosas De Dios Ustedes Andan coqueteando Con el mundo Usted es más fácil De engañar Dios Dios quiere Que usted se consagre Hermano Porque a muchos Se engañarán Entonces Una señal De que Cristo Viene Es que Va a haber Falsos Cristos Señal cumplida O no cumplida Señal cumplida ¿Verdad que sí? Siguiente Versículo Yo iré De guerras Y rumores De guerras Usted sabe Que Estados Unidos Está en guerra Estamos en guerra El Navy El Army Y todos los Están esperando A tus hijos Así ven con colmillotes Para que los mandes A la guerra Porque se ocupan Más y más Y más soldados El presidente Donald Trump Quiere ganar la guerra Y quiere mandar Más soldados Estamos en guerra ¿México Está en guerra? No No Como la conocemos Pero sí La guerra De los carteles Hermano Las últimas Vez que he ido A México Soldados Por todas partes ¿Verdad? Dime Si no es guerra Eso Venezuela Está en guerra Los países Árabes Están en guerra Hermano Estamos en un Lo que es que Le escuchamos tanto Que nos acostumbramos Por eso dice Que muchos Ni se van a dar cuenta Cuando Cristo Venga Usted sabe La ilustración De la ranita ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cómo matar Una ranita Sin que se dé cuenta? La mente Se en agua Tivecita Empieza a nadar Le prende la estufa Y sigue nadando Sigue nadando Hasta que se Cose Sin darse cuenta Porque se va Acostumbrando al calor Y no se da cuenta Que se está quemando Y muchos de nosotros Estamos tan acostumbrados A oír de guerras A oír de falsos Cristos Que ya no creemos Ya ni pensamos Que Cristo Está muy cerca Pero hermano Señal cumplida Versículo 7 Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra el Reino Y habrá pestes En nuestro México El chingonguya No se que es En los países Este Desarrollados Enfermedades Penosas Que no puedo decir Ahorita Pero Una de ellas El SIDA Y otras enfermedades Que se han ido Acrescentando En esos últimos días Hambres Usted quizás no lo sepa Pero hermano Este Yo tengo un amigo Cubano Este Dice Mi amigo cubano Que Este Cuando Alguien atropellaba Un animal Allá en Cuba Este Se peleaban Por la carne El animal Atropellado En Corea Se comen A sus propios hijos En Corea del norte No del sur En Venezuela Hay un hambre Tan increíble Hermano Hambres No Aquí estamos Gorditos Gracias a Dios Pero hermano Deberíamos Estar Gracias a Dios Como me gustaría Que A estos Muchachitos Rebeldes Los llevara Un día A Venezuela Dos Tren Una semanita Ahí Para que vean Lo que es Lo que tienen Aquí Y entiendan Que grande Y misericordioso Ha sido Dios Con este país Y sabes porque Dios ha bendecido Este país Aquí está Amén Aquí está La realidad Pero hermano Habrá hambres Terremotos ¿Qué dice? 24 7 al final Y terremotos ¿Qué dice? En diferentes lugares Hermano Nunca había habido Un terremoto Tan potente Que se recuerde Como el que hubo Apenas en México Y aquí estamos Esperándonos Grande hermano Dios ha sido Muy bueno Con nosotros Dios quiera Y no nos sorprende Hermano Pero hermano Hay que Hay que estar Con temor de Dios Hay que Hay que darle Gracias a Dios Por cada día Que nos da Porque así como Estamos ahorita Hermano Terremoto Puede tumbar El edificio Podemos quedarnos Sin luz Sin cables Sin internet Sin nada Hermano Y ahora si Hermanos Todos a Tijuana Todos para México Hermano Pero no hermano Dios nos ayude Amén hermanos Dios nos guarde De un cataclismo Aquí en California Por eso Debemos predicar El evangelio Porque hermano Cuando Dios Dios decidió Destruir Sodoma Y Gomorra Era porque Había subido La maldad De Sodoma Y Gomorra Pero si hay Una iglesia Viva Ganadora de almas Adivinen que Nosotros somos La sal De la tierra Dios va a tardarse Más en castigar California Si usted hace La obra de Dios Que le parece Hermano Le gustaría Hermano O quiere que Nos hundamos Todos No verdad Que Dios nos ayude Verdad Versículo 8 Todos juntos Versículo 8 Y todo Esto será Principio De dolores Todo esto Es el principio De dolores Cuando una mujer Va a dar luz De repente Ella se va cumpliendo El último mes Y Y le empieza a doler Un piquetito Dice No sé Ni quiero saber Verdad Y Y una contracción Y Y pasa más tiempo Y otra Contracción Y Y luego Cada 7 minutos Y luego Cada 5 Y luego Cada 3 Y corre Porque va a nacer El bebé Verdad Amén Así Dios Hermano Poco a poco Nos está llamando La atención Pestes Hambres Terremotos Guerras Todos los Catástrofes Naturales Nos están Llamando la atención ¿Por qué? Porque Dios Nos está llamando La atención ¿Para qué? Hermano Para que Nos saque Para que Nos arrepintamos Amén Hermano Y le Le está dando Tiempo al mundo Para que el mundo Se arrepienta Amén Para que busquemos A Dios Con nuestro corazón Dice la palabra De Dios Buscad Al Señor Mientras Pueda ser Hallado Miren Joel capítulo 1 Hermano Joel capítulo 1 Está en la Biblia Hermanos O sea Joel Capítulo 1 Vamos a capítulo 2 Hermano Capítulo 2 Versículo 10 ¿Estamos ahí? Joel capítulo 2 Versículo 10 Si no ponga cara de Súper inteligente Y le hagan aquí Dice Delante de él Temblará ¿Qué dice? La tierra Se estremecerán los cielos El sol Y la luna ¿Qué? Se oscurecerán Y las estrellas Retraerán Su rasplandor Ahora mire A Joel capítulo 1 Joel capítulo 1 Estamos cerquita hermanos Está hablando Del día de Dios El día de Jehová Dice La palabra de Dios En el versículo 15 Dice Hay del día Porque cercano Está el día de Jehová Y vendrá Como una destrucción ¿Qué dice? Del todo Poderoso Entonces tenemos Hermano La señal de Sábado Mire capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 28 Y después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Dice Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra ¿Qué dice? Sangre Y fuego Y columnas De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y todo Aquel que invocare El nombre de Jehová Será salvo Últimamente Hemos escuchado Que el eclipse Más grande De toda la Humanidad Y que hemos Escuchado Que la luna Más grande ¿Si o no hermanos? ¿Si o no? Y la palabra De Dios hermano Nos enseña Que cuando Cosas estén pasando Con el sol Y con la luna Son advertencias De que El señor Está cerca El sol La luna Pestes Hambres Terremotos Falsos Cristos Hermano El señor Está cerca Amén Hermano Vamos otra vez A Mateo 24 Por favor Mateo 24 ¿Qué sigue? Dice la palabra De Dios ¿Qué más sigue hermano? Dice Versículo 9 Entonces Os entregarán A la tribulación Y os matarán Y seréis Aborrecidos De todas las gentes Por causa De Mi Nombre Hermano Hermano Lo que sigue Lo que sigue Y lo que está Vigente Es La persecución Me da tristeza Decirlo Pero Han subido Videos Donde Pasan con un tanque De guerra Arriba de un cristiano Nomás No más por el hecho Ser cristiano Donde los ahogan En jaulas Los queman Les cortan La cabeza No estoy hablando De la edad media Estoy hablando De hoy Donde cristianos En chiapas Son asesinados Hermano Usted no sabe Lo que pasa En chiapas Tampoco Quiere saber En Oaxaca También Hermano Los cristianos Son perseguidos Otra vez Dele gracias A Dios Que está Con esta Bendita palabra Amén Y en este país Que hay libertad Y se defiende El derecho De los cristianos Si no estamos Defendidos Es porque Nosotros mismos Hermanos No somos Buenos cristianos Pero este país Defiende Defiende El derecho Del cristiano Había un muchacho Hermano Me platicó El pastor Alejandro Cordoba Ayer Que este Se fue De Estados Unidos Tenía su permiso Se fue A México A conocer A pedir permiso A la muchacha Que se iba a casar Y regresó Después de cuatro meses Regresó a Estados Unidos Y lo agarraron En la frontera Le dijeron ¿A dónde más? No pues Tengo permiso De entrar y salir No, no Pero ¿Por qué estuviste Tanto tiempo en México? ¿Qué vienes a hacer acá En Estados Unidos? Te vamos a quitar tu visa Le dijeron Te vamos a quitar tu permiso Y él pues estaba ahí Nada más Esperando Esperando Y le dijo Pues señor Yo quiero seguir aquí Le dijo Le dijo De migración Dime una buena razón Por la cual Te debo dejar En este país Y el hermano Le dijo Querido oficial El presidente Que se tiene Donald Trump Quiere que este país Vuelva a ser grande Como antes Y este país Fue grande Por la predicación De la palabra de Dios Y yo soy un predicador ¿Sabes qué dijo el oficial? Está bien Ten tu visa Puedes pasar Debemos aprovechar La gran ventaja Que tenemos Hermanos Amén Amén Dios quiere que despertemos Hermano Porque Las señales Están sucediendo Alrededor de nosotros Pero gloria a Dios Nosotros estamos Todavía Un poquito Protegidos Más que los demás Amén Debemos aprovechar Hermano Amén O quieres que la señal Venga a tu vida Venga el terremoto Venga la peste El hambre Para que creas Que Cristo viene No verdad hermanos Cristo viene hermanos Pero dice Versículo 9 Entonces se entregarán A la tribulación Y os matarán Y seréis saborecidos De toda la gente Es por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán A otros Y unos a otros Saborecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Como un hombre Que se llama Maldonado ¿Alguien sabe Cómo se llama? Se pide Maldonado Suspuedo también Ana Maldonado Unos brujos hermano Que se dicen cristianos Esa mujer Que se dice cristiana Y que tiene muchos seguidores Y a la costa Las conoce hermano Pero si usted tiene Un poquito de 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 background De De carismatismo Lo va a conocer Ana Maldonado Miguel Maldonado Este Entre otros hermano Que Estaban ahí Hiciendo brujería En el mar Detenemos al huracán Irma ¿Cuál detenemos al huracán Irma? Quedaron en ridículo Falsos profetas Miguel y Ana Maldonado Escuche Es un nombre De De falsos cristianos Este Hermano No se crea De cualquier video Que ve en Youtube Hermano O que ve De Hermano Dele Dele Gras a Dios Por una iglesia Donde se predica La palabra de Dios La sana doctrina Amén Pero Dice la palabra de Dios Versículo Once Y muchos ¿Qué? Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Versículo doce Y por haberse Multiplicado La maldad ¿Qué dice? El amor de muchos Se entregarán Hay unos Movimientos De personas Afroamericanas Diciendo que La vida De los Afroamericanos Black Black ¿Qué? Lives Matter Y llegan los Pensadores Dicen Si importa tanto La vida De un Africano ¿Por qué Matan a sus niños? Porque La sociedad La comunidad Africana Es una de los Que más Abortan Abortan A sus niños Moranitos Hoy en día La gente Ya no le importa Si se Casa con la persona No se casa Nada más Bueno No nos fue bien Nos vamos Te dejo con un chiquillo No me importa Me voy a Hago otra relación Una falta De amor Una falta De compromiso Entre nosotros Los hijos No obedece No aman No No honran A sus padres No hay Lealtad Hermano Es increíble Lo que está sucediendo Hoy en día Dice el versículo 12 Por haberse Multiplicado La maldad Hermano Por haberse Multiplicado La maldad Hay personas Que no les importa Matar la sangre No les importa No les importa Descuartizar A su prójimo No les importa Engañar A su prójimo No les importa Robar A su prójimo Fue a 99 centavos A comprar Unas cositas Que ocupaba Unos hielos Hermano Hielos de 99 centavos Amén Este Y salí Saqué mi canastita Iba con mis hielos Dijo Señor No puede llevarse La canasta Para afuera Mi camioneta Estaba ahí Como a dos metros Dije ¿Por qué no? No, no es que No es una regla Fue corriendo Tardó como cinco minutos Me trajo un carrito Porque no había corrido Si Saqué el carrito Y le dije Oiga ¿Se lo roban? Si, es que se lo roban Hermano Que triste Porque Los hispanos Y mucha gente Hermano Afroamericana En su ignorancia Votaron Por los partidos Que apoyan el aborto Que apoyan los gays Y los homosexuales Y que te venden tu bolsa Por 10 centavos Pero ahora que votaron Porque Ese partido Que apoya gays Homosexuales Y aborto Ahora que votaron Por ese partido Y les venden Sus bolsotas De 10 centavos Mejor me Bago la canasta La maldad De muchos Ha aumentado ¿Para qué quieres Una triste canasta? De plástico Está contaminado Amén Dice la palabra De Dios Hermano El amor De muchos Se empleará Versículo 13 Más el que Persevera Hasta el fin Este Será salvo Y aquí No está hablando Que la salvación Va a ser Por obras Si no Está hablando Hermanos De aquellos Que van a seguir Fieles al Señor Cuando Cristo Venga Después de los 7 años Van a vivir Para siempre En la eternidad Mira hermano Versículo 14 Y esto me gusta Todos juntos Y se le ha predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio De todas las naciones Y entonces La tierra Que bendición Por la puerta abierta Amén Si usted Está alrededor De nosotros Se va a dar cuenta Ayer estuvimos Entre varias iglesias Una más grande Que nosotros Otra más chiquita Que nosotros Pero el movimiento El Espíritu Santo Está en esta iglesia Hermano Amén El movimiento El Espíritu Santo Está en la puerta abierta Amén Hermano Si usted Tiene ojos espirituales Va a mirar Hermano Es nuestro Dios nos ha dado Ahora a nosotros El privilegio De como iglesia Representarle Antes de que Cristo Venga El mundo Va a conocer A Cristo Gracias a la iglesia Bautiza La puerta abierta Y otras iglesias Que tengan este movimiento El Espíritu Santo Así como nuestra iglesia Y nomás aclarando Hermano El movimiento El Espíritu Santo No es revolcarse Como Como Revolcarse Como No sé qué decir Hermano Como caramuela Amén No es dar saltos Saltos Y Tengo a Dios Tengo a Dios Hermano Dice la palabra de Dios Y recibiréis poder Cuando yo he venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Revolcadores Cantadores Y saltadores Me seréis testigos Una evidencia Del poder del Espíritu Santo Es que tú Testificas Y ganas almas Y te dedicas a Cristo Dios para que nos quiera Revolcándonos Hermano ¿A quién le ayuda eso? Se van a burlar de nosotros Amén ¿Cuántos videos Ahí en la web social En Youtube Facebook Y todas las redes sociales De cristianos Ahí salti, salti Y baile, baile Siendo la burla Y el ame reír del mundo Porque es una burla Lo que hacen Dios Busca una iglesia santa Que predique El Evangelio En estos últimos días Que gane almas Amén Amén Versículo Vamos a ubicar un poquito Hermanos Por el tiempo Versículo 33 Entonces Si alguno dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Ahí está ¿Qué dice? A 24 23 Entonces Si alguno dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Ahí está ¿Qué dice? Hermano Nadie sabe Cuando viene Cristo No te creas Aquí está No señor Amén Dice la palabra De Dios Versículo 32 Versículo 24 32 De la higuera Aprende la parábola Cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis Que el verano Está cerca Todos juntos Versículo 33 Así Así También vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conocen Que está cerca A las muertes Cristo está Muy cerca Amén Cristo está Muy cerca Versículo 36 Pero el día Y la hora ¿Qué dice? Nadie sabe Entonces No Se va a acabar El mundo En octubre Se va a acabar El mundo En septiembre ¿Es cierto Hermano? No No Versículo 38 Porque como En los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando En casamiento Hasta el día En que no Entro en el arca ¿Qué dice? ¿Todos juntos 79? Que no entendieron Hasta que vino El diluvio ¿Qué dice? Se lo llevó A todos Así también Será Así será También La venida Del hijo Del hombre Mira hermano Pudiera ser Que usted Le hablara esto A la gente De afuera Y se van a burlar Porque son ateos Porque no creen En la palabra De Dios Y es normal Que ellos se burlen Que no crean Pero van al infierno Pero hermano Dios quiere Que tú Si lo entiendas Y que tú Si vivas Reconociendo Y aprendas Que cuando Ya la dama Está tierna Y brotan Las hojas Es cierto Que el verano Está cerca Es cierto Que Cristo Viene ¿Cómo vas a vivir Ahora? ¿Qué más quieres? Que se partas Amigo en Dios En dos Para que creas ¿Qué más queremos? Gloria a Dios Porque nosotros Nos vamos a llevar Las plagas Cuando Cristo Venga Primero nos va a llevar Con Él Amén Pero antes De que nos lleve Con Él ¿Por qué no Le servimos Con gracia? Vamos a orar Padre Señor Le doy gracias Por su palabra Que está tan clara Que está tan clara Mi Dios Que está tan Tan fácil De entender El tiempo Está cercano A mi hermano Cristo viene pronto Cristo viene pronto Él quiere Él quiere que Enunciamos Su venida Él quiere que Recordemos Que Él Está por Tomar El control De todo lo que Está pasando Todo este desastre Que está pasando El Rey Lo va a arreglar Pero hermano Para la tierra Va a ser difícil Va a ser doloroso Van a aumentar Las guerras Las ambas Los terremotos Las pestes Va a aumentar El engaños Hermano ¿Quién diría? Pastor Yo entiendo Que Cristo viene Y voy a tomar Decisiones Para Con toda la iglesia Cumplir lo que dice Que antes de que Él venga Vamos a alcanzar Al mundo Voy a ser Un mejor Ganador de almas Tener una visión Más Hacia el mundo Perdido Voy a predicar Más La palabra de Dios Alguien levanta Su mano Dios les bendiga Hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Mi Dios Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu preciosa iglesia La puerta abierta Ayúdanos a cumplir Lo que tu palabra dice Mi Dios Predicarle Evangelio A toda criatura Antes de que tu vengas Mi Dios Que nos concedas Ser fieles Señor A tu palabra En el nombre De Cristo Jesús Amén